Yo voy, no te preocupes. Hola. Hola. ¿Está Mario? Sí. ¿Quién lo busca? Su novia. Mi amor, aquí hay una chava que dice que es tu novia. ¿Qué? Mario, ¿qué significa esto, eh? ¿Quién es esta? Soy Josef. ¿Qué? O sea, que ya te olvidaste de todo. O sea, me tiraste a la basura. Mario, ¿qué te pasa, eh? Carmen, Carmen, cálmate. Déjame explicarte, ¿sí? No, no, no seas cínico, carajo. Te acabo de decir, mi amor. No sé cómo pude confiar en ti. No, Carmen, Carmen, perdóname, escúchame. Escúchame, por favor. Escúchame, Carmen. Carmen, no te vayas. Carmen, escúchame, por favor. Dormiste con esa chava, Mario. Ok, me emborraché, ¿sí? Me emborraché, pero no pasó nada. Por favor, no nací ayer, entiéndelo. Carmen, escúchame, escúchame, por favor. Por favor, solamente, solamente fueron unos besos. Sí, yo sé que estuvo mal, yo sé que estuvo mal, pero te prometo que ya no significa nada para mí. No, 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 es cierto. Desde que te ganaste la batería eres otro. Dejaste de estudiar, de trabajar, de estar con tu mamá. No, 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 claro que no. No, sí, es la verdad. Pues, ¿sabes qué? Si eres tan prejuiciosa, si no me puedes perdonar un simple error, lo mejor será que terminemos, no podemos irnos. Váyanse ahí, disfruta tu vida. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué me dijiste, mi amor? ¡Mi novia se fue furiosa! Te hice un favor. ¿Un favor? ¿Que ya no te acuerdas de todo lo que hablamos anoche? Me dijiste que ya estabas harto de ella, que no la soportabas. No, no me acuerdo, ¿sabes qué? Lo mejor es que te vayas. No, no te entiendo. Anoche eras súper lindo conmigo, y hoy no quieres saber nada de mí. Tienes razón, perdóname. Es que estoy muy confundido, discúlpame. Sí, pero eso no te da derecho a jugar así con las personas. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. La próxima vez que lo veas, le vas a dar esto. ¿Tengo que volverlo a dormir? ¡Ney! Esto no es un somnífero. Esto es un ansiolítico poderoso. ¿Cuál es? ¿Estoy de a matarlo? No, ¿cómo crees, hija? ¿Qué pasó? No, 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 para nada. Si tú te pones buza, pero buza caperuza, el Mario no tiene por qué morirse. Claro que me voy a poner buza. Si lo que quiero es su dinero, pero no quiero matarlo. A ver, ¿cuál es el plan? Es muy sencillo, hija. Mira, cuando lo vayas a ver, abusar, ¿eh? Vas a agarrar un vaso, chaparrito. Mejor, vas a funcionar más. Vas a echarle unas... ¿Desde cuándo te estás drogando y qué es lo que estás consumiendo? A ver, ¿de qué estás hablando? No lo niegues, Mario. Sé que te estás drogando. No, 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 no sé quién te dijo eso. ¿Quién fue? Eso es lo de menos. Farturo, ¿verdad? Hijo, necesitas ayuda. Es que te estás yendo por el mal camino. No, 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 no. ¿Es que es tan obvio? Mira, ¿sabes qué? Si no quieres creer en mí, si prefieres juzgarme antes que escucharme, es mejor que te vayas. ¿Me estás corriendo? No, no. La que se está corriendo eres tú. La que se está cerrando las puertas a esta relación eres tú, madre. Así que vete. ¿Qué tranza, hija? Te tengo una super noticia. Mira, el Mario se peleó con su jefa. Es el momento para que lo abordes. Tú ya sabes cómo, ¿eh? Ponte coqueta, ya sabes, provocativa. ¿Molesto de alguna forma? No, no, está bien. No te preocupes. Vine sin avisar porque no me gustó cómo terminamos en la mañana. Sí, a mí tampoco me gustó cómo terminamos. Perdón, Josefa, no quería ser grosero. Yo sé que nos conocemos de hace muy poco tiempo y quizá llegue en mal momento, lo sé. Pero si tú me dieras una oportunidad ¿o no te interesa? Es una mujer muy guapa. Pero no sé qué puedo ofrecerte. Yo sigo en amor. No puede ser positivo. ¿Entonces me quieres dar una segunda oportunidad? Carmen, disculpa, no llores. no quería empezar mal, perdón. Mario, estoy embarazada y tengo mucho miedo. Me acabo de entrenar y no tengo idea de qué hacer. ¿Es en serio? Carmen, Carmen, vamos a ser papás, vamos a ser papás. Tenemos que estar juntos, formar una familia. Mario, ¿por qué dices eso? En cuanto terminamos te fuiste a acostar con otra mujer. pero eso fue un error. Ella no significa nada para mí. Yo le quiero dar lo mejor a nuestro hijo. No, no confío en ti. Entonces, ¿para qué me marcaste? Para decirme que estás embarazada y que no confías en mí. ¿Qué quieres? Mario, tranquilízate, ¿sí, por favor? Es que tengo mucho miedo. No sé qué hacer. No, 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 es que pensé que querías arreglar las cosas. Mira, por el niño no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todo. Si quieres que busque un doctor, me dices, pero a mí no me vas a hacer de lado así como así, así como echaste nuestra relación a la basura. Mario, espérate, por favor. ¿Qué me dijo? ¿40 o 50? ¿41? ¿42? Se supone que cuando tienes dinero la gente te busca, pero en mi caso ha sido todo lo contrario. Parece que el hecho de tener dinero hace que la gente que se supone me quería se fuera. Pero bueno, ya no los necesitas a ellos, para eso me tienes a mí. No sé, Josefa, estoy confundida. Eres una mujer muy guapa y muy interesante, pero... ¿Pero qué? Sigues enamorado de ella, ¿verdad? Sí. Sí, estoy... enamorado. La amo como no tienes una idea. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si tú me das una oportunidad, puedo hacer que la olvides muy rápido. No sería justo. Mi corazón, mi cabeza es tan... tan confundido. ¿Qué tienes? No sé, no sé, no sé, no. me siento bien. ¿Estás bien? Sí, solamente es que... no es... Mario, ¿qué te pasa? No. Mario. ¿Cómo? ¿Estás bien? Mario. ¿Qué? Ministro, ismás amante. Bueno... Ya está listo. ¿Y ahora qué hacemos? Mario, hijo. ¡No manches! Y vele a qué onda. Mario, ¿me escuchás? Mario, Mario, no, por favor. Espérame, no lo toques. Llama a una ambulancia, carajo. Hijo, no. No lo toques, no te comprometas. Sí. Oiga, me urge una ambulancia, por favor. Como dice el dicho, la esperanza nunca vuelve. Quien siempre amó en el mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!